Lo que parecía una película cumplidora con muchísimo fanservice para aquellos que les gustó el personaje de Black Widow y por supuesto para darle un final a la historia justamente de Viuda Negra, resultó ser una de las películas más trepidantes, excitantes y maduras del MCU. Quédense a escuchar este review porque realmente es pura dinamita. ¡Cybersouls y cinéfilos! ¿Cómo están? Yo soy Inés, me da muchísimo gusto estar con ustedes en una nueva review de cine. Gracias a todos los que ya le dieron manita arriba, que se suscriben al canal, que activan la campanita. Estamos haciendo también gameplays de videojuegos y muchas otras cosas, por favor suscríbanse, ¿qué están esperando? El día de hoy tenemos nada más y nada menos que Viuda Negra, vaya, película que no me esperaba nada, nada de verdad. O sea, iba con expectativas bajas de ver una película de acción nada más y bueno, pues entretenerme y ya, ¿no? Muy parecido a lo de Capitana Marvel, tal vez un poquito mejor, ¿no? Pero, y qué bueno que fui sin expectativas, ¿eh? Porque esta película me sorprendió en muchos aspectos. ¿De qué trata Black Widow? Bueno, primeramente hay que aclarar que a pesar de que la película, entre comillas, pertenece a la fase 4 del MCU, realmente se encuentra entre la fase 3, ahí donde está Civil War y antes de Infinity War, ahí en medio justamente. Y en ese inter, bueno, pues nuestra agente favorita, Natasha Romanoff, decidió arreglar algunos asuntos pendientes que involucraban a su vieja familia. Aunque parezca una película de orígenes en algunos trailers, realmente no lo es. Y me parece una excelente decisión por parte de Marvel, ya que el público ubica perfectamente a nuestra Viuda Negra, a pesar de no haber tenido una película de introducción como lo fue Thor, Capitán América o Iron Man. Black Widow más bien nos narra un reencuentro con su pasado, con su familia, pero sobre todo con la hermana menor, la cual tiene un resentimiento por haberse quedado en el famoso Cuarto Rojo o el Red Room, un lugar de entrenamiento para agentes especiales llamadas Viudas Negras. Por alguna razón, Natasha decide viajar y justamente arreglar cuentas pendientes con aquellos que crearon esta asociación de mujeres espías y al mismo tiempo encontrar sus propios orígenes desconocidos incluso para ella misma. Lo primero que tengo que alabar de esta película es algo que me quito el sombrero, yo la verdad venía con muy bajas expectativas, pero el guión es muy muy sólido, se nota claramente que fue pulido durante la pandemia, seguramente hicieron ahí algunos ajustes, esta película iba a salir, si no mal recuerdo, en el primer semestre del año 2020, y vaya, nos da una conexión muy real y muy dramática con cada uno de los miembros de esta ex familia, la cual se encuentra bastante rota por dentro y tiene que arreglar sus diferencias. Va además decir el trabajo que hace Scarlett Johansson como Viuda Negra, un papel impresionante que ya lo tiene muy dominado, se ve radiante, se ve mucho más madura que en las primeras aventuras de los Avengers. También tenemos a Rachel Weisz, está multinominada al Oscar, que es la madre de Natasha y de Yelena. David Harbour, me dio mucho gusto verlo como el guardián rojo, el cual ya lo vimos en Hellboy y Stranger Things. Y aquí, bueno, pues su personaje le va a dar un toque bastante hilarante y cómico a los momentos más tensos y dramáticos que vivirá esta familia. Y vaya que hay varios momentos que definitivamente son fuertes. Pero definitivamente la que se lleva las palmas es nada más y nada menos que Florence Pugh por su excelente actuación y un acento ruso casi perfecto, yo diría, lo estudió de una manera impresionante porque se escucha muy pero muy bien. Una chica que va en ascenso en su carrera con películas como Mujercitas y la abrumante Midsommar que seguramente a muchos de ustedes les puso los pelos de punta o tal vez incluso hasta lo sacó de la sala de lo explícita que era esta película. Las escenas de acción son prácticamente de 10, no hay ningún pero, definitivamente no escatimaron ningún centavo estos de Marvel. Y se nota claramente que la cinta está muy pero muy influenciada por la película de Jason Bourne, pero en versión mujer. La trama es seria, tiene complejidad en los diálogos, hay muchísimas peleas cuerpo a cuerpo, que eso fue una de las cosas que me gustó, que no son solamente efectos especiales y que son de lo más destacable que vas a ver justamente en una película de agentes. Y por esta razón yo no la recomendaría para niños, ya que hasta las bromas creo yo que están un poquito subidas de ton. El villano Taskmaster definitivamente es una pieza fundamental para resolver el rompecabezas que tiene Romanoff en su cabeza. Y vaya que parecía que iba a ser un monigote controlado por otro villano, que de alguna manera sí lo es. Sin embargo, la trama hace que esto sea muy pero muy interesante. Ahora, ojo eh, o sea, tiene su seriedad la película, pero obvio que también es exagerada, muy exagerada por supuesto. Estamos hablando de una película de superhéroes finalmente, ¿no? Verás caer una y otra vez a nuestra hermosa Scarlett Johansson de varios pisos, varios golpes que le van a dar. Y obviamente esta mujer no se va a romper ni un hueso y apenas si se nos va a despeinar. Pero bueno, estamos hablando de una película de superhéroes, ¿no? Sin embargo, sin embargo, a pesar de eso, no es una película de gear power, ¿no? Donde las mujeres son protagonistas nada más porque sí, sin razón alguna. Aquí hay una trama realista que nos muestra esa parte humana y los graves errores que puede cometer justamente una persona. Lo roto que puede estar por dentro, no solo Natasha, sino también su hermana. Y cómo les cuesta trabajo aceptar sus errores por los golpes que pues obviamente les ha dado la vida. Yo por esa razón le voy a dar a Black Widow una película de la cual no esperaba mucho, un 87 de 100. Definitivamente se lo merece. Hay una alta dosis de acción, adrenalina, hay una historia bien contada, personajes bien ejecutados. Que bueno, pues te recomiendo sin duda que veas en la pantalla grande, la más grande que puedas. Si puedes verla en IMAX, yo tuve la oportunidad de justamente verla en IMAX. Me dieron este boletillo y lo malo fue que la vi en 3D. La verdad es que a mí no me gusta el 3D. No, no sé, como que hace que la pantalla se vea más oscura. No sé, no me late, luego uso lentes, entonces también eso podría afectar a la experiencia. Pero si la puedes ver normal, pero en IMAX, o sea que no sea 3D, pero en IMAX estaría genial. O en una megapantalla lo más grande que puedas. Porque definitivamente vale la pena por los efectos especiales y por todo lo que te dije anteriormente. Oigan, por cierto, casi se me olvidaba. Ahora quédense a ver la escena post-créditos porque esto puede ser una conexión interesante a todos los que le andan rebuscando ahí a esta película que bueno, pues se llevó a cabo mucho antes del final de Infinity War y de Endgame. También hay una conexión muy pero muy loca con las series de Disney que en este momento están justamente en la plataforma o con las próximas películas del MCU. Si no lo entienden, hay muchos videos explicativos ahí en YouTube también que les pueden decir qué onda con el final, ¿no? Pero quédense a la escena post-créditos y vaya, a lo mejor y les resuelve muchísimas de sus dudas y sus conexiones locas que ya seguro están haciéndose ahí en su cabecita. Así es que bueno, pues ahora les toca a ustedes decirme qué les pareció Black Widow o qué onda, cuáles son sus primeras impresiones. Y por supuesto, dejarme abajo en los comentarios la mejor película del universo Marvel o su top 3 por lo menos del universo Marvel. Ahí les va el mío, así rápidamente, Doctor Strange, Guardianes de la Galaxia y Avengers Infinity War. Esos son mi top 3, no lo dije exactamente 1, 2, 3, pero bueno, pues ese es mi top. Son las películas que más me gustaron y me encantaría que ustedes también me digan, pues cuál es su top 3 del MCU, ¿vale? Muchas gracias por ver este video. Recuerden que mis redes sociales se las dejo también ahí abajo directamente el link para que nada más le pushes y puedas pues también darle like, suscribirte, compártelo con alguien que no haya visto esta película para que se anime a ir a verla contigo a lo mejor y pega, ¿no? Suscríbete al canal, activan las notificaciones y recuerda, yo soy Nes y nos vemos en el próximo Review. Gracias. 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 Gracias.